El Padre Nuestro recoge con detalles de milagro la antropología cristiana, por la naturaleza de los bienes que implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en tres dimensiones. Primera, como un ser corporal que necesita el pan de cada día. Segunda, como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. Tercera, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Veamos cómo enseñó Jesús esta oración en Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. No nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. ¡Gracias! No nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. ¡Suscríbete al maligno! ¡Suscríbete al maligno! Amén. Amén. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo. Amén. 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 decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las cuatro consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego, insertaron las tres vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que, si la pronuncias, suena como Yahoá. Pero ningún israelita decía Yahoá en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahoá era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adon, que solo significa Señor o Amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Debido a que por mucho tiempo, los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las cuatro letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo, no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos, conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahweh. Según la tradición judía, aparentemente, Yahweh es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto, Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torah, donde se representa a Dios hablando, y por eso se usa la primera persona, yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente, el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7000 veces en la Biblia, y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa, que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. En esta ocasión, les mostraré solo algunos de los 72 nombres, los más importantes, y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi señor, o mi amo, mi gran amo, o mi señor de señores. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido, por cuestiones de respeto, pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés, en Éxodo 3.14. De ahí, tiene dos derivaciones. Adonai Tsebaot, que significa, Adonai de los ejércitos. Tal como viene en 1 Samuel 17.45. La segunda derivación es, Adonai Tsekeinu, que significa, Justicia Nuestra. Tal como explica en Jeremías 23.6 y 33.16. El número 2. Eye Asher Eye. Que significa, Yo soy el que soy. Tal como lo explica en Éxodo 3.14. El tercer nombre. El, que significa Dios en general. Y de ahí vienen siete derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel. La casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno. Dios de la eternidad, o Dios universal. El Roi, que significa Dios me ve, o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Sal Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz, como lo vemos en Isaías 9.6. El Shofet Kol Jaretz, que significa Dios que juzga a toda la tierra. Y el Shadai, que significa Dios omnipotente. El cuarto nombre. El Oah, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. El Oah, que significa Dios es fuerte y poderoso. El Oah, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. El Séptimo Nombre, Hashem, significa el nombre. También, yo soy. Octavo Nombre, Shehina, que significa la presencia de Dios. Tal como explica en Levítico 16.2, Éxodo 13.21 al 22. Y noveno Nombre, Yavé, que significa el hace que llegue a ser, o yo soy el que soy. Y de Yavé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yavé y Adonai. Hasta la fecha, los judíos ortodoxos, que están apegados de una manera firme y estricta a su religión, siguen sin atreverse a pronunciar el nombre de Dios en voz alta. Siguen sin escribir el nombre de Dios en sus textos. En ocasiones, omiten la letra O por una diagonal u otro símbolo. Porque para ellos, el nombre de Dios es tan sagrado, y ellos, desde un punto de vista religioso, se sienten indignos de pronunciar un nombre tan santo, desde una boca, que no lo es. ¡Gracias! 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 Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¡Gracias! 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 Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Gracias! 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 Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Señor Jesús! ¡Gracias! 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 Tampoco en nuestro sitio search for help of God in tua La próxima vez que vayamos al lugar de oración, Padre Celestial, quiero darte las gracias. Dios guardará silencio. Nos ama demasiado para contestar nuestras peticiones cuando vivimos en desobediencia a Él. A menudo la gente dice, bueno, oré y tengo pecado en mi vida, pero Dios me bendice. Mire, no es Dios bendiciéndole. ¿Usted es listo para arreglárselas? Por ejemplo, la gente dice, bueno, oré en cuanto a comprar esta casa o este auto y le pregunté al Señor y no me dijo que no lo hiciera. Entonces, si no me dijo que no, supongo que está bien. No es así. Lo más probable es que Dios le diga, esto es lo que debes hacer, y le diga que no. Pero si Dios trata de dirigirle a un camino mejor o esperar un tiempo, mire, por eso es que se vuelve tan buen amigo de Dios en ese lugar que no haya discusión al respecto. Es decir, preste mucha atención. Dios no balbucea. Él deja muy claro lo que debemos hacer. Nos lo dice la primera vez, quizás no. Porque miren, a veces tiene que sacar algo de nuestra vida antes de que lo escuchemos. Así que quizás tengamos que orar al Señor, muéstrame si hay algo que me impide llegar a la verdad. A veces tenemos que ser zarandeados un poco antes de que escuchemos. Luego nos mostrará qué hacer. El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte, y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedar admirado con lo que Dios le dirá. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del maligno Cuando sean tentados El espíritu está dispuesto Sino líbranos del maligno Por lo tanto Y no nos dejes caer en tentación Y no nos dejes caer en tentación Y no nos dejes caer en tentación